Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas. En esta ocasión les presentamos preguntas bíblicas sobre Elías. Elías en el Monte Carmelo. Recuerda que son 25 preguntas en total y tienes 10 segundos para responder cada una de ellas. Gran historia, gran enseñanza. Comencemos. Primera pregunta. ¿Quién era rey de Israel cuando Elías profetizaba? Ajoacaz, Beacab o Sejoab. Se acabó el tiempo y la primera respuesta es muy bien, reinaba Acap. Primer libro de Reyes 18.1 lo menciona. Segunda, segunda pregunta. ¿Por qué se escondió Elías al oriente en el arroyo de Kerit? A por la sequía, B porque huía de Acap, Osea y B son ciertas. Y la respuesta correcta es la A, porque había sequía en la tierra. Primer libro de Reyes 17.1.3 y terrible sequía. Siguiente pregunta. ¿Quién le traía pan y carne a Elías todos los días durante esa sequía? ¿Su criado, Eliseo o cuervos? Se agotó el tiempo y la respuesta correcta es la C, nada más y nada menos que cuervos, obviamente usados por el Señor. Primero de Reyes 17.5-6. Siguiente pregunta. ¿Por cuántos años hubo sequía por la palabra de Elías? A. Tres años, B. Siete años o C. Cinco años. Tres, dos, uno, tiempo. Y la respuesta era la A, por tres largos años. Primero de Reyes 18.1. Imagínense ustedes la escasez y la sequía. Siguiente pregunta. ¿A través de quién mandó Elías a decir al rey Acap que iría a verlo? ¿A través de Joel, de Amós o de Abdias? Dale, dale, que tú puedes. Y la respuesta es muy bien, la C. A través de Abdias. Primero de Reyes 7.1.16. Siguiente, siguiente oportunidad. Cuando Acap vio a Elías, le dijo. ¿Eres tú el que a Israel? A profetiza, ve turbas o se guarda. Muy bien, muy bien. Y la respuesta correcta es la B. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Primero de Reyes 18.1.17. Siguiente pregunta. Elías respondió. Yo no he turbado a Israel, sino tú, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a. ¿Los baales, los egipcios o tu soberbia? 3, 2, 1. Y la respuesta es exactamente la A. Siguiendo a los baales, dioses paganos. Primero de Reyes 18.1.18. Siguiente pregunta. ¿A dónde le pidió Elías a Acap que reuniera a los israelitas y a los falsos profetas? ¿En el monte Oreb, en el desierto de Sinaí o en el monte Carmelo? Bueno, esta sí estaba súper fácil porque está en el título del video. Muy bien. En el monte Carmelo. Primero de Reyes 18.1.19. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuántos eran los falsos profetas de Baal a los que Elías congregó? A70, B450 o C120. ¿Cuántos eran los falsos profetas de Baal? Vamos a ver, vamos a ver. Y la respuesta era muy bien. Nada más y nada menos que 450 falsos profetas de Baal. Primero de Reyes 18.1.19. Siguiente pregunta. ¿Y cuántos eran los falsos profetas de Asera a los que Elías congregó? 450, 350 o 400. Acera, otra diosa pagana. Y la respuesta es 400 falsos profetas de Acera. Primero de Reyes 18.1.19. Es decir, un total de 850 falsos profetas. Atentos que esto se pone bueno. En el monte Carmelo Elías dijo. ¿Hasta cuándo vosotros entre dos pensamientos claudicaréis, viviréis o elegiréis? Vamos a ver, vamos a ver. Elías les preguntó a todos en el monte Carmelo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Primero de Reyes 18.21. Siguiente pregunta. ¿Qué hicieron los israelitas ante estas palabras? ¿Rasgaron sus vestidos? ¿Lloraron amargamente o no respondieron nada? Se agota el tiempo y la respuesta es muy bien. La C. No respondieron absolutamente nada. Primero de Reyes 18.21 lo menciona. Siguiente pregunta. Décennos pues y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y póngalos sobre leña. A. Dos lienzos. B. Panes sin levadura. O C. Dos bueyes. Pues Elías dijo. Traigan dos bueyes. Ellos escojan uno y yo otro. Vamos a ver qué sucede. Primero de Reyes 18.23. Esto se pone buenísimo. ¿Cuál otra indicación certera le dio Elías a los falsos profetas sobre los bueyes? Quemarlo despacio. No poner fuego. Rociar su sangre. Tremendo, ¿cierto? Nada más y nada menos. Les dijo. Pues no pongan fuego. Nada de fuego. Nada de candela. Primero de Reyes 18.23. Siguiente pregunta. Atentos. ¿Por qué razón Elías pidió que ni en su ofrenda ni en la de los profetas se pusiera fuego? Porque Dios la encendería para probar quién era Dios o A y B son ciertas. Vamos a ver. Tres, dos, uno. Y la respuesta correcta es muy bien. A y B son ciertas. Porque él decía. Dios el verdadero la encenderá y para probar quién es Dios. Primero de Reyes 18.24. Siguiente pregunta. Los falsos profetas prepararon el buey e invocaron a Baal desde la mañana hasta la tarde, el mediodía o la noche. Muy bien, muy bien, muy bien. Y la respuesta es la B. Desde la mañana hasta el mediodía. Primero de Reyes 18.26. Siguiente pregunta. Vamos a ver qué sucedió. Y como nadie respondía a los profetas, ¿qué hacía Elías? A se burlaba, B oraba a Dios o C alababa a Dios. Vamos a ver, vamos a ver. Y la respuesta correcta es la A. Elías se burlaba de ellos. Sí, lo dice Primero de Reyes 18.26.27. Miren, ¿y de qué manera? Elías se burlaba de ellos diciendo, Gritad porque Dios es, quizás ha estado meditando o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme. Ahí ves son ciertas. Increíble, ¿no? Les decía todo eso y además les decía, o va de camino o tal vez está durmiendo. Primero de Reyes 18.27. 27. Siguiente pregunta. Y ellos clamaban a grandes voces y se zajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta caer desmayados, que Baal respondió, o chorrear sangre. Pues estos profetas se cortaron con cuchillos y lancetas hasta chorrear sangre según su costumbre. Primero de Reyes 18.28. Siguiente pregunta. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese, escuchase o ahí ves son ciertas. Vamos a ver, vamos a ver. Y la respuesta es muy bien, ahí ves son ciertas. Ni quien respondiese, ni quien escuchase. Primero de Reyes 18.29. Siguiente pregunta. Entonces Elías le pidió a todo el pueblo que se acercara y él restauró el altar de Dios con 12 piedras, con paja hebrea o con barro cocido. Y la respuesta correcta es muy bien, la A. Restauró el altar que estaba en ruinas con 12 piedras. Primero de Reyes 18.30.32. Siguiente pregunta. Además de esto, ¿qué hizo Elías alrededor del altar? Danzas y alabanza, derramó sangre o una zanja. Pues por si fuera poco, Elías hizo alrededor del altar una zanja. Sí, como lo oyen, una zanja. Primero de Reyes 18.32. ¿Y qué hizo con la zanja? Vamos a ver. ¿Cuántas veces hizo llenar la zanja con agua de manera que el agua se derramaba? Cinco veces, tres veces o siete veces. Vamos a ver y la respuesta correcta es la B. Hizo derramar agua sobre la zanja tres veces. Primero de Reyes 18.33.35. Penúltima pregunta. Elías dijo, respóndeme para que conozca a este pueblo que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti, sus maldiciones, justicia y venganza o el corazón de ellos. Para que el Señor respondiera, ellos supieran que Él era el Dios verdadero y que volvía el corazón de ellos hacia Dios. Primero de Reyes 18.37. Y última pregunta. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún mató a muchos, lamió el agua o A y B son ciertas. ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció esta apasionante, fascinante y maravillosa historia? Espero que hayas aprendido mucho. Y la respuesta correcta es la B. Y aún lamió el agua de la zanja. ¿La recuerdan? Primero de Reyes 18.38. Alabanzas, gloria y honra a nuestro Dios eterno. Recuerda que tenemos siempre una pregunta bonus. No te vayas todavía. Responde esta pregunta en los comentarios. Tiene que ver con la historia. La pregunta es la siguiente. Después que cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, ¿qué hizo Elías con los falsos profetas? Ya puedes responder. Recuerda que tenemos un canal aquí en YouTube llamado Cristo al Comando Kids. Ve, suscríbete, compártelo con tus niños para que conozcan a Papito Dios de una forma divertida, pero poderosa y centrada en la Palabra de Dios. Y también tenemos un canal para que todos los días escuches la Palabra de Dios para ti, para que refresque tu alma. El Pan Diario en YouTube. Puedes suscribirte. Comparte todo este contenido con todas las personas que conozcan para que conozcan la Palabra de Dios. Y recuerda que encuentras contenido de bendición y de valor en Facebook, en Instagram y en TikTok como Cristo al Comando. ¡Gracias!